Bueno, pues vamos a ver qué tal va. Hoy ha salido del taller. Se ha cambiado la sonda de oxígeno. Ha quedado averiada. Se han cambiado las orejetas de la transfer. El cambio se ha realizado a modo preventivo. Estamos a cero de radio. Y vamos a 120 a ver. No me está gustando el ruido que percibo de transmisión. El coche transmite vibración, no me gusta. Va fino, pero por el asiento transmite vibración. Desde hace años somos conscientes que el diferencial trasero no está bien. Últimamente están viniendo ruidos, sobre todo al quitar gas, que son realmente muy feos. Y creemos que todo vendrá de ahí. Para enero o febrero cambiaré el diferencial trasero. No sé lo que es, pero a partir de estas velocidades, el coche realmente se escucha el motor, pero se escucha mucho la transfer abajo. Al soltar gas a estas velocidades hace un ruido muy feo. Este hace ya el tiempo que lo llevo tocado, pero como funciona, pues ha dejado. Vamos siempre en quinta. A ver, el motor ahora tiene más... Aumenta más de velocidad que antes. No se queda clavado. Aún le falta un pelín más, pero va mucho mejor. Para mí el Cardan hace muchísimo ruido. Dentro del habitáculo realmente yo me escucho la voz muy nítida, pero yo tengo de fondo un ruido que procede del tren de rodadura, de la transmisión, que esto con la homocinética no me pasaba. Con Cardan a baja velocidad de 120, aquí mismo está callado. O sea, no voy pisando a fondo, voy a punta de gas y a la que piso un poquito el acelerador, el motor en quinta responde perfectamente. Hace cambios de ritmo. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar el diferencial trasero. Yo creo que es el trasero que está estropeado, está roto. El motor responde bien. Le falta, le falta chicha, pero yo creo que también trabajando la inyección irá ganando respuesta del motor y un mejor rendimiento. Va muy bien, frena muy bien el coche. Os voy a contar una cosa que me ha pasado sobre unos comentarios que se dejaron en un vídeo subido hace meses sobre anular un termostato. Y quería hacer unas aclaraciones. Lo primero, aquí ni yo ni el mecánico anulamos termostatos. No es una práctica que hay que hacer. El vídeo se subió con la intención, en un caso hipotético de avería, de cómo se anula un termostato. Pero solo en caso de avería y en casos muy puntuales. No es una práctica normal de anular un termostato. El coche tiene que ir con termostato. A raíz de este vídeo, el representante oficial de Lada y Colombia me empezó a escribir unos comentarios acusándome de estafador. Nada más lejos de no ser un estafador, voy a aprovechar para presentarme para el que no me conozca. Desde el año 2004, que salí a la red con la página nivamanía.com, que muchos las conoceréis, a posteriormente el foro nivamanía.com y ahora últimamente el canal de YouTube, durante todos estos años, yo no he percibido ni un duro de ningún sponsor, de ningún taller, ni de Lada. Al revés, las páginas me las costeo yo, el foro me lo costeo yo. Y todo lo que he hecho, para el Lada, me lo costeo yo. No he vendido ni un solo recambio, ni tengo intención de vender ni un solo recambio. Todo esto lo hago por ocio, sin ánimo de lucro. Y al que le vaya bien el canal, perfecto, y al que no, pues también. Esto es libre. Pero yo ni engaño a nadie, podré estar equivocado, pero engañar no engaño a nadie. Ni tengo la intención de engañar a nadie. Con lo cual, yo lo siento mucho, voy a seguir con mi canal, al que le guste que lo vea, y al que no, pues no pasa nada. Pero para nada, ni yo voy a hacer daño a la marca. Son experiencias a nivel de usuario. Y decir, bajo mi punto de vista, y creo que son de bastantes de vosotros, que la magia del NIVA está en la afición. Gracias a que hay mucha afición al NIVA y mucha gente de forma altruista ha compartido, genera foros, ayuda, etc. Este modelo ha sobrevivido durante todos estos años, a pesar de que muchos importadores han venido, se han ido, salido a la quiebra. Pero estamos aquí, y esta es la magia del NIVA. 43 años para 44 años sobreviviendo. Es un sobreviviente nato, y esto es gracias a la afición. Otra cosa a comentar. Los talleres especialistas del ADA, en Europa, han desaparecido. Este coche está totalmente en desuso. Solo es para ocio minoritario. Y los recambios, desde hace muchos años, no se compran a la vuelta de la esquina. No hay. Por eso es muy importante conseguir un taller, un mecánico, que sea especialista en LADA y que te deje llevar el recambio. Por eso es importante compartir la experiencia de talleres que son, a día de hoy, especialistas con LADA, con buenos resultados. Porque la oferta que hay es mínima. Si te gusta mi canal, dale un like.